Bienvenidos a SOCEN Talks. El día de hoy invitamos a Gabriel Capuñay, director del Comité Permanente Científico de SOCEN, para conocer más sobre este comité y de sus proyectos, que tiene la finalidad de guiar a los estudiantes de medicina hacia la investigación en diversas áreas. Bienvenido, Gabriel. Este es nuestro cuarto episodio y estamos contentos de tenerlo en esta ocasión. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y con toda la disposición de poder ayudar a que este proyecto siga adelante y sobre todo la invitación de querer escuchar mi opinión y mi historia. Gracias, Gabriel. Ahora vamos a conocer más sobre CPC. Nuestra dinámica va a ser una sección de preguntas y respuestas. Así que, para empezar, ¿cómo te animaste a postular como director en este comité, habiendo otras opciones? Bueno, la verdad que yo, en primer lugar, quise postularme a CPA, ¿no? Porque yo ya venía ya desde la SEC, porque yo estaba en la SEC ya más de un año. Entonces, quería postular a CPA, ¿no? Pero, hablando con Fritz, porque él es muy amigo mío, me comentó, ¿no? Capu, inténtalo postulando a CPC. Entonces, yo había estado en el complementario CPC el semestre de 2020, 2021-1. Ahí estuve. Y me pareció una dinámica muy interesante. Entonces, me puse a analizarla y vi varias cosas que se podían mejorar. Entonces, logré armar mi POA, hacía tiempo récord y logré presentarlo, ¿no? Con varios proyectos ambiciosos que están en ejecución. Y, entonces, si les gustó bastante, ¿cómo me desenvolví? Y me eligieron, ¿no? Entonces, esa fue más grande que toda la historia, ¿no? Estaría un equipo ya junto conmigo y, bueno, lo estábamos haciendo bien grande. Qué bueno que te hayas animado a postular como director en este comité. Poco a poco estaremos viendo todas las actividades que estarás realizando, supervisando y sé que serán grandes. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ideas u objetivos tienes en mente para CPC al momento de postular? ¿Qué querías lograr como comité? Primero, lo que yo quería hacer, yo no sabía mucho sobre el tema de CPC al inicio que yo postulé. Yo lo principal, mi principal objetivo era crear lo que es el Congreso, que se llama MedStorm Us, que lo llamamos Miao, por las siglas. Entonces, es Miao. Y el segundo era la formación de la segunda línea de investigación en infectología. Esos fueron los dos pilares que tuve. Dado que el complementario CPC no tenía mucha idea cómo se gestionaba de manera interna. Actualmente ya lo sé bastante bien e incluso lo estoy optimizando bastante. Pero lo que sí es interesante es esos dos pilares, ¿no? Lo que es el Congreso, el primer Congreso que nos va a dar un mayor alcance a la sociedad, va a explotar la sociedad con esto, vaya hacia arriba la sociedad. Y siguiente, la segunda línea de investigación. ¿Quién es la línea de investigación? Le he estado craneando, pensando y va a salir. Este año sale como sea. Te deseo muchos éxitos con todo lo que quieres implementar este año como comité. Continuando, ¿qué ha logrado CPC hasta el día de hoy? ¿Podrías comentarnos de actividades ya se dieron y si los resultados fueron lo que esperabas o llegaron a superar tus expectativas? Lo primero que se hizo es el tema de la primera convocatoria, ¿no? Con el equipo. Se trató de buscar un equipo que sea, en este caso, muy responsable, un equipo que sea muy amigable. Y lo tuvimos. Primer equipo y ese equipo me funcionó muy bien. Nos hicimos amigos entre todos y así pudimos trabajar mucho mejor. Es cierto que es una jerarquía entre cada uno de nosotros, pero se logró dar muy amendo. Entonces, a partir de eso, se les definieron los roles a cada uno de ellos. Esa fue la primera actividad. Las siguientes semanas, me di cuenta, junto con el subdirector, de que no podemos lanzar el complementar CPC nosotros solos. Y decidimos lanzar una segunda convocatoria. Para lo que era lo que es el vocal, el segundo vocal y el nuevo cargo, que ya está en el reglamento y ya está aprobado. Es el cargo de director de investigación. Ahí ya se formó y ya lo tenemos. La siguiente actividad que hicimos fue junto con CPA. Fue lo que se llama el Organizum. CPA trajo sus ponentes, yo traje a mis ponentes y los expusimos, ¿no? Le dimos una mayor cobertura a lo que son los voluntariados, como fue Puro Zonco, o como fue, en este caso, Mission Brain. Y también trajimos a lo que son otras sociedades, como fue Dandy. En este caso, Dandy, ¿no? Trajimos a Dandy y trajimos a, sobre todo a la SEC. A la SEC trajimos bastante. Y bueno, también trajimos otros ponentes, como fue la biblioteca. Y así fue, en esa parte fue el Organizum. El Organizum que salió excelente y sorteamos. Y la siguiente actividad, esa fue la que más me dobló en la cabeza, fue la convocatoria de tutores senior. Los tutores senior son personas que tienen ya conocimiento de investigación. En Cayetano, gran parte dicen que es la mejor universidad de investigación, ¿no? Lamentablemente, eso es para la gente que se ha empujado. Cuando tú sales, ahí tienes mayor idea de investigar, sabes qué hay que investigar, sabes el proceso. Pero sé que lo que se quiere, en este caso, incentivar por partes, hacemos que sea en su visión y su visión, y también esa es la visión de SOCIMEP, es incentivar la investigación en pregrado. Entonces, en pregrado tenemos pocos alumnos que han logrado sacar una investigación en pregrado. Por lo tanto, lo que quisimos hacer era buscar esos estudiantes. No fue muy fácil. Y aparte, porque gran parte de ellos son externos, y algunos también son internos. Entonces, no fue muy fácil conseguirlo. Finalmente, los logramos conseguir. Y al mismo tiempo, lanzamos el complementario. Creo que esas son las actividades que hemos realizado ahorita. Y el complementario ha subido muy bien. Ah, y aparte, hemos organizado lo que son los investigados post, y están empezando a salir ya de manera ya cronológica, uno cada semana. Y bueno, siempre tenemos estos deadlines para poder darlo, ¿no? Y ahí está. Eso sería gran parte de las actividades que ha hecho CPC durante estos dos meses de gestión que he tenido. Para que haya sido dos meses de gestión, es increíble todo lo que han logrado. También considero, por otra parte, que a veces es grato cuando inicias o comienzas un proyecto, y ves como que hay muchas personas interesadas y llegan a escribirse. ¿De algún modo te motiva a querer darlo todo por esa actividad o como futuras actividades? Claro, en lo que es el complementario CPC, o sea, y las actividades que hago, lo que a mí me encanta es lograr conectar con las personas. Hablarles y lograr tener una conexión para que sientan que no simplemente es como un curso más en la universidad, sino que sea algo en una actividad más amena. Entonces, trato de flexibilizarlo tanto, y en ese caso sin necesidad de lo que es cortar la parte normativa, para que se pueda dar muy bien. Ahora que nos mencionaste al complementario de CPC, ¿podrías comentarnos más sobre este proyecto? ¿Qué logran o esperan obtener de los estudiantes que están participando? Bueno, en ese caso, el complementario de CPC es principalmente el pilar fundamental de CPC. Siempre ha estado presente, y a partir de los siguientes años, desde 2020, ha empezado a tener mayor evolución. El complementario de CPC se divide en lo que son diferentes módulos, donde los inscritos pueden aprender a investigar desde cero. Le brindamos ponencias, le brindamos ponencias sincrónicas, y le brindamos talleres. Esos talleres son con los tutores senior. Los tutores senior van a ayudar, van a ser sus mentores, sus guías, sus amigos, van a hacer, en este caso, tutoriales, son sus tutores, y llevan sus tutoriales. Y ellos les van a llevar de la mano en ese proceso de investigación. Es algo que no se hace en ninguna otra sociedad. Es una de las pocas que logramos implementar esa tutoría por pares. En este caso, sacada de la idea de la tutoría por pares por parte de la SEC, y intentamos llevarlos de la mano, ¿no? Entonces, esa es la parte, uno de los pilares. Para lograr llegar al objetivo, es los tutores senior como el 60% del trabajo, y el 40% lo damos nosotros, ¿no? Con las ponencias. Obviamente, estamos detrás de los proyectos, estamos en un seguimiento muy profundo de los proyectos y de todos los tutores. Y, bueno, o sea, ¿no? O sea, nuestro objetivo principalmente, hacer que el chico investigue. Le damos todas las herramientas, le damos todas las facilidades, le damos los incentivos y, sobre todo, la flexibilidad. No le decimos que ya en este horario tiene que ser sí o sí. No, le decimos, chicos, si ustedes quieren, pueden hacerlo de esta semana a esta semana, pero me tienen que realizarlo. Y yo, y les damos un formato demasiado simple, pero muy efectivo para poder evaluar cómo están avanzando. Entonces, yo me he dado cuenta que simplemente, cuando lo haces más normativo, menos gente va a lograr completarlo. Entonces, lo he hecho lo más simple posible, pero sin necesidad de, en este caso, quemar ningún objetivo. Los objetivos siguen siendo los mismos, pero le he cambiado la forma de hacerlo. Y tratar de simplificarlo. Entonces, se ha creado lo que son los delegados. Que los delegados son los que llenan parte del papeleo, y el otro papeleo lo llena CPC y los tutores. O sea, nos dividimos el trabajo. Antes lo hacían solamente los tutores. Ahora, CPC toma la batuta. Y asimismo, toma la batuta lo que también son los delegados. Entonces, así estamos evitando de que se nos vayan los grupos, se nos pierda el interés, y que los chicos nos estén yendo. Entonces, eso de ahí, en conjunto, es lo que estamos brindando a los chicos en CPC. Me parece increíble que tengan esa voluntad y sus ánimos de creer que más estudiantes se integren al campo de la investigación en todas sus diversas áreas que nos tienen. Para una siguiente pregunta, ¿qué futuras actividades o futuros proyectos tienen CPC para nosotros? Bueno, el primer proyecto que me gustaría anunciar, en este caso, es lo que es la LISIC, la Línea de Investigación en Infectología, que actualmente estamos buscando lo que son los directores para poder ya sacar la Línea de Investigación. Y bueno, en este caso, yo ahora estoy tardándola de dirigir junto con todo el comité CPC. Este es nuestro primer proyecto que está a corto plazo. Nuestro proyecto a largo plazo es la creación del Congreso Herediano. O sea, al final del complementario CPC, tenemos estos concursos de proyectos. Entonces, al final del concurso de proyectos, seleccionamos a los mejores. Y les vamos, decimos a los chicos, chicos, ustedes tienen potencial para continuar su proyecto. Y entonces, como lo tienen, ya realizó el protocolo, mandado a Erika y aprobado, lo pueden dar en el Congreso. Y en ese Congreso, ya vamos a realizar actividades, trivias, vamos a hacer juegos. Incluso queremos realizarlo presencial junto con Cayetan. Así que ahí sería otra bombaza. Una tercera bomba es el tema de los semilleros. CPC, normalmente lo que ha pasado en 2020, y desde atrás, es que CPC se desactivaba al momento del segunda parte. O sea, la primera parte del complementario lo hacía CPC, segunda parte lo hacía CPC. Entonces, CPC se desactivaba, en este caso, en la segunda parte del año. Pero lo que queremos hacer es activarla. ¿Qué queremos hacer? Vamos a plantear la idea de lanzar semilleros en investigación. En este caso, en las líneas de investigación que no tiene, no cuenta Cayetan. Esa es, pues, neurología, tenemos también en salud mental, y también podemos lanzar en anemia, incluso en anatomía patológica, que tenemos algunos, ese chico, ¿no? Y así también sacar nuevos proyectos. Sacamos nuevos proyectos, y los mandamos también a nuestro Congreso. Y tenemos toda la estructura. Incluso se nos ha brindado la idea de sacar una tercera línea de investigación, que es la línea de investigación en neurología. Pero eso ya está en otros planes, y quizás dentro de esa gestión no se pueda realizar. Pero así lo dejamos, la carta libre para que las nuevas gestiones tengan esa base, ¿no? A esa base. Obviamente, todo cronometrado en actas, y todo en la normativa que nos brinda la sociedad. Como ya escucharon chicos y chicas, están realizando más actividades, así que pueden estar atentos a la Instagram CPC. Por último, ¿qué le dirías o recomendarías a todos estos estudiantes que están comenzando con la investigación? Bueno, quiero decirles que SOSEMCH es como que la pista despegue, ¿no? SOSEMCH es la forma para que ustedes, como aviones, logren llegar al cielo. SOSEMCH es como que la pista despegue. Ustedes solitos van a llegar a lo más arriba. SOSEMCH es como la vía, pero ustedes son los que van a llegar al cielo. Así que, si quieren investigar, pueden iniciar de SOSEMCH, para que nosotros les vamos a brindar las puertas, y les vamos a abrir las puertas y llevamos a las facilidades para que puedan salir, investigar en los campos que ustedes gustan, y así poder llegar a las estrellas, y hacer el nombre, primero su nombre de ustedes, y así el nombre de la calle Tano. Gracias, Gabriel. Sé que les servirá todo esto a las personas que lo escuchen. Ahora, para hacer una recapitulación de este episodio, estimados y estimadas oyentes de SOSEMCH Talks, acabamos de escuchar a Gabriel Rapuña, director del Comité Permanente Científico de SOSEMCH, y conocimos cómo fue que se animó a iniciar en este comité, así como las actividades que se dieron, se están dando y se darán. Por lo que pueden estar atentos en su Instagram, CPC SOSEMCH, para futuras informaciones. Gracias, Gabriel. Ha sido un placer conversar contigo, y esperamos que sigas difundiendo la investigación a todos los estudiantes de medicina que están interesados. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, a CPDI, por dar la oportunidad de estar en SOSEMCH Talks, y ya saben, chicos, ustedes pueden llegar a las estrellas. Simplemente busquen la manera de cómo llegar.